Y esta canción se va hasta Zumbango Guerrero Para el mejor compañero y más que un amigo es mi padre Santiago Reyes Salazar Y esto te lo dicen los hermanos Reyes Salgado En Carrefour, Pensilvania Y en Guerrero, Cigua, Cigua, Cigua Y para la persona muy especial y valiosa para nosotros Que sin nada cambio, un regalo de su tiempo Desde que llegamos a su vida Te queremos, papá Rafael Reyes En Zumbango Guerrero Hola viejo dime cómo estás Los años pasan no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú penses que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo fijar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en la vida hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Puede pasar el tiempo, los años y la distancia Pero tus recuerdos siempre seguirán presente con nosotros Solo podemos decirte que te queremos Papá Santiago Reyes Salazar Hasta allá ¡Hasta allá! ¡Tinzumpango Guerrero! ¡De parte de los hermanos Rey Salgado! ¡Oéllelo! ¡Luis Fernando González! ¡Ponle sabor! Hola viejo dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos ido marchando atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado, no quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi bajar Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Y el saludo es para publicidades y diseños Luisito Rocha, goza Y en juezalan Alus Mateo, la muñequita sonidera Hola viejo dime cómo estás Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! Gracias.